Y mañana será la segunda jornada sobre eficiencia forrajera por eso estamos aquí con Nathalie Lázaro y Ramiro Alberti quienes son integrantes del Círculo de Ingenieros Agrónomos ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Sí, todo bien Eficiencia forrajera, bueno a ustedes que están en el tema Claro Les resulta fácil, ahora entiendo yo que será como alimentar a los animales gastando menos pero bueno, eficientemente como bien lo dicen, ¿no? Sí, bueno ¿Qué les damos? Bueno, esta jornada organizada desde el Círculo de Ingenieros trata mucho la parte técnica, no solamente de cómo alimentarnos sino de cómo confeccionar ese forraje y yendo un poquito para atrás nosotros nos vamos a ocupar de la parte técnica de cómo producir ese forraje para que llegue a buen término decidir conservarlo, cómo, cuándo y de ahí que justamente la calidad del animal sea la correcta o la que buscamos Claro El producto arranca desde el sembrado Exacto A ver Correcto Y para todo esto es una cadena entonces acá lo que estamos proponiendo es capacitar a los operarios puntualmente y también a ingenieros agrónomos y productores entonces lo que vamos a hacer es poner en funcionamiento en toda una tarde todo el proceso toda la cadena con las máquinas en funcionamiento y antes de cada máquina por ejemplo arrancamos con el corte de una pastura de una alfalfa y para eso va a haber un veterinario que es Gustavo Prenseger él va a decir cuál sería el mejor forraje que necesitamos en qué momento que lo requiere el animal y le va a responder un ingeniero agrónomo que es Martín Bigliarri cómo logramos y en qué momento después se va a hacer la regulación de la máquina que corta la regulación de la máquina que confecciona el rollo ¿Por qué eso que tiene una medida? ¿Cómo se... Sí ¿También se tiene en cuenta eso? Sí, todo más de la medida es el momento de la oportunidad de labor desde las condiciones climáticas el estado del cultivo y después en lo técnico de la regulación de la máquina para que funcione correctamente todos esos aspectos los vamos a tocar a lo largo de la tarde de mañana Mirá yo que lo que voy a preguntar por eso otro día iba viajando y veía ya los rollos de pastura y le explicaba a mi hijo y pensaba digo la vaca normalmente come la pastura fresca ¿Qué diferencia hay entre la pastura fresca y esa que ya está seca? Bueno y ahí justamente tiene mucho que ver la fenología del cultivo el estado del cultivo y también de este forraje conservado va a cubrir baches de producción que tiene justamente esa pastura implantada nosotros podemos podemos trabajar a través de todos estos implementos de estas herramientas conservar esa pastura que como bien vos decís el animal la estaba comiendo en pie poder cortarla mantener su calidad y dársela de comer más adelante cuando el ambiente no nos proporciona forraje para un lote de animales Vamos a recordar que esta actividad es gratuita y ustedes nos van a contar dónde se va a realizar mañana Bueno mañana está prevista que nos encontremos a las 14.30 en el tambo el viejo Seibo que es en el acceso a Gardey y la ruta 226 son unos metros hacia por el acceso sobre mano derecha ahí nos vamos a encontrar y bueno y esto está previsto que sea hasta las 18 horas así que bueno por ahí es importante después vamos a tener un espacio de cierre por ahí Ramiro ya contó un poco del temario de qué se va a tratar vamos a tener un espacio de cierre que vamos a compartir con todos los profesionales y donde nos vamos a poder sacar las dudas más teóricas por así decirlo porque la parte práctica va a ser en vivo y en directo con la maquinaria bien en el campo que bueno entonces es una oportunidad que hoy Ramiro estaba comentando dentro del temario hay veterinarios hay agrónomos hay técnicos que se especializan en la parte de maquinaria entonces desde el círculo desde el año pasado con una jornada previa que ya tuvimos de siembra estamos buscando eso integrar la cadena qué bueno clarísimo así que bueno para todos los productores agropecuarios interesados en eficiencia forrajera mañana gratis organizado por el Círculo de Ingenieros Agrónomos va a ser en ruta 226 y acceso a Garday entran un poquito hacia el acceso y ahí está está el campo donde se va a desarrollar perfecto gracias a ambos muchas gracias al contrario Natalia y Lázaro Ramiro Alberti estuvieron aquí en la ciudad